Son, 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 son Dime quién te quitará las espinas de tu corazón Quitará trepear, guay, guay, guay Hoy te quiero más que nunca Hoy te adoro más que antes Hoy me voy a besar De lo que es a la cabeza Ándale, ándale, oye, 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 oye Bailando, bailando Corriendo Vámonos, 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 vámonos Te ves a la de pieza a cabeza Dime quién te quitará las espinas de tu corazón Hoy te quiero más que nunca Hoy te adoro más que antes Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Ándale, ay, 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 ay Sube, 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 sube Hoy te quiero más que nunca Hoy te adoro más que antes Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Ándale, ay, ay, ay Ué, 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 ué Ué, 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 ué